Bienvenidas, bienvenidos a Apuntes Parlamentarios en Radio Congreso, una emisión del canal del Congreso. Como ustedes saben, y lo hemos platicado en muchas ocasiones, esta es una emisión que busca construir una cultura ciudadana democrática en el que la ciudadanía esté más informada sobre los asuntos de la vida parlamentaria. Y por eso le damos una pausa a los asuntos de la coyuntura, una pausa a la agenda legislativa del momento para platicar asuntos también muy importantes, pero que a veces no nos detenemos a reflexionar. El día de hoy vamos a tener un programa sobre parlamentos sensibles al género. ¿Qué es un parlamento sensible al género? ¿Por qué es importante? ¿Y qué tiene que ver con cada una y cada uno de nosotros? Para esta emisión tendremos como invitadas a Lorena Vásquez y a Yuriria García, que en un momento presentamos. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de Praxis. Apuntes Parlamentarios. Hasta hace algunos años la pregunta más importante era por qué las mujeres no tenían el mismo nivel de participación en la política que los hombres. Y eso ha empezado a cambiar para fortuna de cualquier país, para fortuna de las democracias modernas. Y para hablar de la transformación institucional, de una de las instituciones políticas más importantes en esta evolución y desarrollo político, que es el Parlamento, el Congreso, las legislaturas, hemos invitado a dos especialistas para que nos platiquen sobre este tema, sobre su experiencia también en el Congreso. Tenemos como invitadas a Lorena Vásquez Correa, quien es investigadora legislativa del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Lorena, bienvenida. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Y también tenemos a Yuriria García, quien además de tener una larga trayectoria en el servicio público y en el Congreso Mexicano, es actualmente la titular de la Unidad de Género de la Cámara de Diputados, que ya nos platicará qué es lo que hace ese órgano de la Cámara de Diputados previsto en la ley y el reglamento. Bienvenida, Yuriria. Muchas gracias, Ken Birk. Muchas gracias por invitarnos a apuntes parlamentarios. Bien, pues una de las cosas que tendríamos que contextualizar es que, sobre todo las nuevas generaciones, que seguramente nos escuchan, pues parece como que dan por sentado que hoy tenemos una legislatura paritaria donde hay el mismo número de mujeres que de hombres y que parece como que es algo ya dado, como que bueno, ya llegamos a un estadio democrático, pero pues como toda lucha por nuestros derechos, no es una lucha acabada, es una lucha que se da todos los días y en todos los espacios, no solo en la arena electoral. Y un poco para contextualizar cómo se ha transformado esto, quisiera pedirle a Lorena que nos platicara cómo ha cambiado el papel de la mujer en la política, sobre todo en la vida parlamentaria, en términos de representación política, desde que hemos avanzado hacia una sociedad mucho más plural. Doctor Kempil, pues el avance ha sido extraordinario. En los últimos años, México se ha colocado a la vanguardia mundial en la adopción de mecanismos formales para garantizar la inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisión. Por supuesto, esto no ha sido fácil, esto no ha sido de un día para otro, ha sido una lucha que si quisiéramos ubicar un momento histórico, podemos señalar la Cuarta Conferencia de la Mujer en Beijing en 1995, donde las mujeres feministas de todo el mundo, de todas las ideologías políticas, acordaron que una prioridad era que las mujeres tuvieran acceso a los espacios de toma de decisión, al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial, y en fin, todos aquellos espacios donde se toman decisiones en la vida política, social y económica. En México comenzamos con cuotas de género, en la década de los años 90 se manejaron distintas cuotas de género que lo que buscaban era obligar a los partidos políticos a que incluyeran a mujeres en las candidaturas. En 2014 tuvimos ya por primera vez una reforma de paridad de género en la Constitución que garantizaba que la mitad de las candidaturas para cargos legislativos locales y federales fueran para mujeres, y eso nos cambió de manera extraordinaria el escenario político. Eso tuvo como consecuencia que tuviéramos legislaturas paritarias en México, y esas legislaturas paritarias lograron otro cambio extraordinario en 2019, que fue la paridad en todos los espacios de poder, poder ejecutivo, legislativo, judicial, organismos autónomos, partidos políticos, órganos internos de los partidos políticos, pueblos y comunidades indígenas, y eso, pues en los hechos lo que hace es cambiar la manera de distribuir el poder entre hombres y mujeres para que sea más igualitario. Entonces, pues con todos estos mecanismos, estas reformas, esta lucha de las mujeres feministas, México está a la vanguardia en la adopción de mecanismos formales para garantizar que las mujeres puedan acceder a los cargos en igualdad de condiciones que los hombres y en ambientes libres de violencia. Claro, que muchas veces, bueno, lo has resumido en un par de minutos, toda una lucha histórica de las mujeres y de evolución democrática de nuestro país, pero que tiene que ver justamente con lo que platicábamos al principio de decir, pero son luchas que se dan en el día a día, es decir, no basta con, ah, ya se reformó la ley, ya tenemos una nueva ley, ya se aprobaron las cuotas, no, puede haber retrocesos, así como puede haber retrocesos democráticos, perdón, retrocesos autoritarios en las democracias, pues también en materia de igualdad de género, de derechos humanos, puede haber también retrocesos, y por eso es que tenemos que estar vigilantes de que eso no suceda. Y una de las cosas a donde se tiene que avanzar, no solo es en que haya mujeres en los espacios de decisiones, sino que las instituciones se transformen, es decir, no solo cómo se eligen a las autoridades, sino que el hecho de que se elijan a las autoridades y ahora haya paridad, eso tenga efectos y consecuencias en cómo se ejerce el poder, es decir, que no nada más se elijan ahora de manera igualitaria, sino que además cuando se ejerza el poder también se haga con perspectiva de género. Y esa es una nueva agenda con muchas aristas. Una de las cosas más importantes es esta noción que en el mundo de la vida parlamentaria se ha denominado, ¿cómo construir instituciones legislativas o parlamentos sensibles al género? Es decir, ¿qué es eso? Porque va más allá, no porque lo que haya dicho Lorena sea menor, sino porque va más allá porque es una segunda generación de reformas, de transformaciones en la vida institucional. Yuriría García, quien es titular de la Unidad de Género de la Cámara de Diputados, ¿qué es un parlamento sensible al género y por qué tendría que importarnos? ¿O por qué tendría que importarnos a nosotros, a quien nos escucha, que no tiene nada que ver o cree que no tiene nada que ver con la vida parlamentaria? ¿Por qué es importante? Pues mira, creo que es muy importante. Por primera vez en el Congreso Federal de México tenemos una paridad, ¿no? En la Cámara de Diputados tenemos 250 diputadas y 250 diputados por dos legislaturas seguidas, ya en esta, ya de manera más contundente con las 250 mujeres en el Congreso. ¿Qué es un parlamento sensible al género? Realmente un parlamento sensible al género son instituciones que responden a necesidades e intereses de mujeres y hombres de manera igualitaria. Esto es muy importante porque a veces se nos olvida que el género representa tanto a mujeres como a hombres y eso es muy importante. ¿Y qué es esto? Es que realmente las estructuras, la operación, el método, el trabajo que se realiza dentro de los congresos y dentro de los parlamentos, dicho de otra forma, se construyan a través de necesidades e intereses de estas mujeres y hombres que trabajan y construyen la legislación, por supuesto, como son los congresistas o legisladores en este caso, tanto diputados como senadores. Otra cosa muy importante es cómo eliminamos las barreras en cada una de estas instituciones. En 2021, en la última edición de la Unión Interparlamentaria, México quedó con el cuarto lugar de parlamentos sensibles al género. Es importante ver que otros países están arriba de nosotros, como Ruanda, Cuba y Nicaragua, y nosotros como México en el cuarto lugar. Entonces, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y debemos de seguir haciéndolas mejor. Por favor, ¿qué incluye un parlamento sensible al género? Son cuatro dimensiones importantes que quizá la gente deba conocer y es la igualdad de participación. Esto quiere decir que haya paridad de mujeres y hombres que una vez en el puesto, además, participen en las decisiones. Eso es muy importante. Una infraestructura parlamentaria, que es analizar realmente toda la infraestructura, el mobiliario, lo no inmobiliario, los procesos, para garantizar un trabajo igualitario dentro de los congresos. Y una cultura parlamentaria, que son parlamentos representativos, transparentes, accesibles y efectivos, que haya accesibilidad para las personas. Un código de conducta integral donde se prohíbe el acceso, el acoso sexual, bullying, sexismo y violencia política. Y que tengamos mecanismos de denuncia. Eso es un punto muy importante que me gustaría platicarles más adelante. Y finalmente, una política de igualdad de género y una representación sustantiva de las mujeres. Eso es muy importante porque esto es un compromiso institucional. Realmente, que se institucionalice la perspectiva de género en instituciones como los congresos es fundamental para un país democrático. Claro, porque tiene que ver que hay todas estas dimensiones, pero esas dimensiones no son abstractas, sino que solo pueden expresarse a través de acciones concretas. Es decir, solo mediante acciones concretas se puede avanzar en cada una de estas dimensiones. Por ejemplo, por poner algo muy sencillo, lo que decías ahorita, un protocolo en caso de violencia hacia las mujeres y qué es lo que sucede. O las acciones de prevención, medidas de capacitación, sensibilización, etc. Una de las cosas que queremos que nos platiques justamente qué es lo que hacen, cómo lo han hecho para estar en este cuarto lugar, pero también para decir cuáles son los retos que tenemos. No solo qué hemos hecho, qué seguimos haciendo, sino qué cosas debemos hacer hacia el futuro. Una de las cosas que muchas veces nos preguntamos es, o quizá el público se pregunta es, ¿y qué ha cambiado ahora que hay legislaturas paritarias? Es decir, porque muchas veces como que era la lucha o el argumento que se presentaba era necesitamos que las mujeres estén en los espacios de toma de decisión. Pero lo que necesitamos saber ahora es cómo se ha transformado ese espacio de decisión. Lorena, tú tienes una larga trayectoria de investigación en esta materia. ¿Ha cambiado la forma en que se hacen las leyes, por ejemplo? ¿Ha cambiado la forma en que se controlan a los gobiernos? ¿Ha cambiado la forma en que se aprueba el presupuesto ahora que hay más mujeres que antes? ¿O ahora que tenemos legislaturas paritarias? Bueno, en efecto, doctor Kenbir, podemos hacer algunas observaciones, algunas investigaciones a partir del análisis de los decretos aprobados, es decir, no de iniciativas, sino de decretos que ya terminaron su proceso legislativo y que ya se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Hemos visto que de la totalidad de esos decretos en las legislaturas paritarias que, como mencionó nuestra compañera, desde 2018 a la fecha contamos con legislaturas paritarias. En la legislatura 64 de 2018 a 2021, la Agenda para la Igualdad entre Mujeres y Hombres fue el segundo asunto más legislado, empatado con los temas de seguridad pública y solo por debajo de los temas económicos y financieros. ¿Por parte de las legisladoras mujeres? En realidad, por parte de toda la legislatura. Eso es importante señalarlo porque cuando analizamos decretos aprobados, pues ya terminaron su proceso legislativo y de hecho una característica de estos decretos fue que la mayoría se aprobaron por unanimidad. Por ejemplo, la paridad en todo de 2019 se aprobó por unanimidad en ambas cámaras. Esto significa que no solamente las mujeres legisladoras han aprobado los decretos, sino que hombres y mujeres han apoyado la Agenda para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. En la 65 legislatura, que está en curso desde 2021, la Agenda para la Igualdad ha sido el asunto más legislado, hablando solo de decretos aprobados. Entonces, esto nos habla de varias cosas. ¿Cómo ha sido posible esa aprobación de decretos? Primero, decir que son decretos emblemáticos, son decretos trabajados con mucho tiempo con organizaciones de la sociedad civil, con especialistas, que lo que tienen como objetivo es transformar la vida de las mujeres. No son pequeños cambios a la ley, sino que buscan transformar la vida de las mujeres. Por ejemplo, el marco normativo en materia de violencia política contra las mujeres, la seguridad social para personas trabajadoras del hogar, la paridad en todo, que ya se refirió en varias ocasiones, entre otras reformas, que en legislaturas previas no se logró su aprobación. Y una característica de esta Agenda para la Igualdad, que es importante resaltar, es que las mujeres de todos los partidos políticos acompañan estas iniciativas, las fortalecen, las discuten en las comisiones y participan en la elaboración de esas políticas. Tanto las mujeres de las minorías parlamentarias como de todas las ideologías partidistas colaboran conjuntamente para fortalecer estas propuestas de política y cabildean con sus propios grupos parlamentarios para que estas propuestas se aprueben. Entonces, es una, digamos, una manera de hacer política que tradicionalmente estaba reservada solamente para los coordinadores de los grupos parlamentarios. Eran quienes hacían estos acuerdos entre fracciones partidistas y ahora las legisladoras hacen estos acuerdos sin, bueno, la mayoría de ellas o estos espacios de las coordinaciones de los grupos parlamentarios pues siguen ocupados mayoritariamente por hombres y aún así las mujeres han podido hacer esos acuerdos, esos acuerdos políticos. Entonces, pues me parece que esto nos habla de una transformación en la manera de hacer política al interior de las legislaturas en legislaturas paritarias. Claro, esto se ha transformado pero no hay ninguna garantía. Hay que tenerlo siempre presente. Es decir, el solo hecho de que haya más mujeres no transforme en automático el proceso de toma de decisiones. Tiene que haber muchas más cosas y entre ellas ha mencionado, por ejemplo, Yuriria, esa infraestructura de apoyo. Es decir, hoy hay un centro especializado en materia de investigación sobre género del que seguramente ahorita no suelegarás. Tiene que haber una infraestructura institucional que haya posibilidades de desarrollo político de las propias mujeres legisladoras para que tenga efectos y que haya cambios. Es decir, no es que no haya mujeres corruptas, no es que no haya mujeres que busquen restringir derechos, por supuesto que los hay. Lo que pasa es que tiene que haber toda una infraestructura institucional para que avance la agenda de género. Yuriria, antes de irnos al corte, al interior también en particular de la Cámara de Diputados, ya nos platicaba Lorena sobre el proceso legislativo y cómo se ha transformado la actividad legislativa, pero la actividad interna, la vida interna de la Cámara de Diputados, por ejemplo, en términos de organización, ¿cuánto se ha transformado la Cámara de Diputados? Que además ahora tenemos, además nuevamente por una segunda legislatura consecutiva, una secretaria general en la Cámara de Diputados, la maestra Graciela Báez, ¿cómo se ha transformado también la vida interna de la Cámara de Diputados a raíz de las legislaturas pariterias? Yo creo que hemos avanzado bastante dentro de la Cámara de Diputados. Justo la secretaria general Graciela Báez ha impulsado a muchas mujeres dentro del ámbito administrativo dentro de la Cámara. Eso quiere decir que hoy en día tenemos lo que nunca había sucedido, nueve direcciones generales dentro del área administrativa dentro de la Cámara. Eso quiere decir que la gente que ve el presupuesto, las finanzas, los recursos humanos, son mujeres. Hoy en día la aplicación de la norma la lleva una mujer. Eso no se veía antes. Es decir, bueno, en general son áreas como poco publicitadas, es decir, porque es mucho de trabajo interno, pero que internamente impacta mucho. Así es, totalmente. Porque al final, justo es algo importante que destacar, que a lo mejor para quien no conoce cómo es el Congreso y la Cámara de Diputados, pues tenemos una parte administrativa y por supuesto la parte parlamentaria, que es donde están las diputadas y los diputados. En la parte administrativa, que es la que realmente lleva pues todo el camino y el andamiaje administrativo dentro de la Cámara, pues sí, son estas mujeres las que están llevando a cabo el trabajo dentro de la Cámara. Es que es muy importante, porque al final, como tú bien lo dices, no se cambia de la noche a la mañana, hay que cambiar estructuras, hay que cambiar procesos para poder realmente ir institucionalizando en la Cámara de Diputados la perspectiva de género, que me parece muy importante. Vamos a ir a un corte, pero cuando regresemos les queremos preguntar cómo han vivido ustedes la transformación de la legislatura, ya sea desde el Senado de la República, en el Instituto Belisario Domínguez y en contacto con la vida parlamentaria del Senado y en la Cámara de Diputados, en donde también no solo has sido titular de la unidad de géneros y has desempeñado otras tareas, cómo se ha ido transformando la vida parlamentaria, a qué obstáculos se enfrenta quien quiera hacer actividad profesional, es decir, ustedes desarrollan una actividad más imparcial, menos política, digamos, no partidista, pero sin duda de mucha importancia para la vida parlamentaria. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Apuntes Parlamentarios en Radio Congreso. Regresamos a Apuntes Parlamentarios en Radio Congreso. Estamos platicando sobre parlamentos sensibles al género y antes de irnos al corte le preguntaba a Yuriria García, titular de la unidad de género de la Cámara de Diputados, y a Lorena Vázquez, investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. ¿Cómo han vivido este proceso? Porque no debe ser fácil, en general no es fácil trabajar en una institución con tal intensidad política, yo creo que no hay otra institución con tal intensidad política en este país como el Congreso Mexicano, pero además de esto, ahí parece una infraestructura que suele ser un poco hostil con las mujeres, es decir, los horarios extenuantes, aprobar el presupuesto durante cuatro días en horarios de madrugada, o cerrar periodos de sesiones con este tipo de horarios tan complicados. No debe ser sencillo y sin embargo, gradualmente se ha ido avanzando hacia hacer instituciones más sensibles en esta materia. En su experiencia, ¿cómo se han transformado ambas instituciones y cuál ha sido su propia experiencia al respecto? Bueno, personalmente, yo debo señalar que lo que me ha tocado ver es una mayor apertura para los temas de género, para hacer investigaciones en asuntos de género. De hecho, la unidad de género nos ha pedido, bueno, al Instituto Belisario Domínguez ha pedido apoyo para realizar algunas investigaciones, la Comisión para la Igualdad de Género ha pedido apoyo, mesa directiva, en general, muchas senadoras y senadores de todas las fracciones partidistas han hecho solicitudes de información al Instituto Belisario Domínguez donde piden apoyo en temas de la igualdad, para la igualdad entre mujeres y hombres y eso antes no sucedía, al menos en igual magnitud. Incluso, perdón, incluso me imagino que tan solo incorporar el dato de género en los informes que ustedes incorporan ya es un gran avance. ¿Por qué este tipo de información sería tan importante? Bueno, en términos del lenguaje incluyente, no solamente en los reportes sino en las leyes incluso ha habido una preocupación creciente a partir de una observación de la CEDAO que dijo precisamente a México que la inclusión, la adopción del lenguaje incluyente es fundamental para que las leyes y las estructuras del Estado no sigan reproduciendo desigualdad entre mujeres y hombres. Entonces, estos cambios en las leyes han sido una prioridad en esta legislatura para adoptar este lenguaje incluyente y bueno, digamos, en términos como de estas experiencias que nos ha tocado vivir, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, que compañeras que tienen hijos pues tienen que solicitar por así decirlo favores a los jefes en turno para que les permitan hacer horario corrido, ¿no? no salir a comer por ejemplo y regresar después de la comida y hacer otro par de horas sino hacer su horario extendido irse a las 5 de la tarde y no regresar y esto todavía es como un favor al jefe el jefe puede condicionar estos permisos estas autorizaciones y bueno, esa falta de institucionalidad pues es una debilidad ¿no? porque perfectamente podría haber políticas que hagan que este tipo de acciones no dependan de la voluntad de los jefes por supuesto cada vez hay más apertura pero sigue siendo digamos como opcional para el jefe o la jefa incluso si otorgan estos permisos y los consideran como un favor entonces pues son cosas que desde un punto de vista institucional de perspectiva de género pues podrían mejorarse dentro de la institución Yuri tú no solo has sido titular de la unidad de género de la Cámara de Diputados sino que también has desempeñado otras responsabilidades en el sector público y particularmente en la Cámara de Diputados ¿cómo te ha tocado vivir? porque tú has sido también una persona que ha participado en ese proceso de transformación en la materia en materia de género en la Cámara de Diputados pero ¿cómo has vivido ese proceso? bueno yo llevo cuatro años dentro de la Cámara que es algo que es importante saberlo porque conocer la Cámara de Diputados y el Congreso es una institución que de verdad tienes que conocer de raíz no son 500 personas que están en el Salón de Pleno o bueno no solo son 500 personas que están en el Salón de Pleno definitivamente no definitivamente son 7 mil trabajadoras y trabajadores los que estamos dentro de la Cámara de Diputados entonces conocer la forma en que funciona ver cómo se desarrolla simplemente una sesión en el Congreso lo cual no nada más es que los diputados aparezcan en la televisión y digan unas palabras ¿no? no realmente para lograr todo lo que se lleva dentro de la Cámara de Diputados es muy importante pues ir desarrollando pues sí muchas cosas y bueno yo sí te lo puedo decir por lo menos en mis casi 22 años de trabajo trabajar en el Gobierno Federal ya representa y en el Congreso ahora ya representa un reto todos los días al final muchas veces está desvalorizado el ser funcionario público pero sin embargo ser funcionario público significa entregar del todo tu vida en el día a día entonces esto que comentaba Lorena de que quizá las mujeres tienen que tener horarios y demás eso es en algo en lo que estamos trabajando que ya posteriormente les diré pero para una mujer todos los días es un reto pero también tenemos que vernos igual que los hombres en ese sentido porque estamos pidiendo igualdad pues necesitamos también nosotros poner el ejemplo en ese sentido lo cual es muy difícil y particularmente para los hombres es en general difícil de entender porque no tienen estos mandatos de género y no tienen también estos estereotipos de la mujer funcionaria que tienen los hombres es decir en los hombres si tienes una junta a las 11 de la noche porque a esa hora va a dictaminar la comisión pues lo primero que se le viene a la mente es de qué se va a tratar la comisión etcétera pero no se le viene a la mente seguramente y quién va a cuidar a mis hijos es decir y quién los va a preparar para la escuela mañana y si me quedo toda la madrugada quién va a estar al pendiente de mis hijos es decir hay toda una cultura que hay que transformar y sobre eso quisiera preguntarte Yuri porque en la unidad de género de la Cámara de Diputados ustedes han impulsado una serie de medidas que tratan no sólo de sancionar que es muy importante que nos platiques de ese tipo de procesos sino también de prevenir y en la prevención está la construcción de una cultura distinta del ejercicio del poder en la vida parlamentaria platíconos algunas de estas acciones que han desarrollado en la unidad de género de la Cámara de Diputados si realmente a partir del 2020 la unidad de género está trabajando desde el 2016 a mí me toca construir a partir del 2021 y estamos desarrollando cosas muy muy nuevas y novedosas empezando porque tenemos para prevenir por supuesto generamos unos lineamientos para la atención de los casos de acoso y hostigamiento sexual y laboral dentro de la Cámara esto es muy importante porque nunca lo habíamos tenido dentro del Congreso eso quiere decir que todas las personas dentro del clima organizacional de la Cámara tienen que saber sentirse seguras ¿no? libres de violencia con además con una atención personalizada absoluta ¿cómo lograr llegar a esto? primero si necesitamos tuvimos que hacer un diagnóstico un diagnóstico para todos los 7 mil trabajadores de la Cámara acabamos encuestando a la mitad pero fue un gran número porque con eso nos da realmente elementos de las necesidades que tenemos dentro del Congreso de las mujeres y hombres exactamente qué necesitamos en cuanto a niveles de igualdad no discriminación acoso hostigamiento sexual y laboral dentro de la Cámara a partir de esto es que desarrollamos un comité obviamente hemos tenido que construir ¿no? y ver qué áreas realmente necesitamos que estén dentro de este proceso es decir un comité que no es para quienes nos escuchan una comisión de diputados sino un comité para la igualdad de género pero internamente correcto somos las áreas administrativas las que trabajamos en este comité para poder desarrollar estas políticas de igualdad y con perspectiva de género dentro de la Cámara entonces tuvimos que desarrollar este comité para que dentro de este comité podamos desarrollar esta política de igualdad que estamos en ese proceso porque lleva tiempo poder realmente institucionalizarlo además que se necesita el compromiso realmente de la institución y de los órganos que arriba digamos nos califican por así decirlo como la mesa directiva la junta de coordinación política que son los órganos de gobierno de la institución que nos dan esta palomita para poder poner una política de igualdad de género dentro de la Cámara entonces estamos primero trabajando en todo el proceso para ver qué necesitamos cambiar en cada uno de los ámbitos dentro de la Cámara para que ya puede quedar aprobada e institucionalizada desde los órganos de gobierno y posteriormente en la parte administrativa que eso es muy importante por eso les comentaba anteriormente la división parlamentaria y administrativa vamos a ir a un corte pero cuando regresemos platícanos también sobre estos procedimientos en caso de actos de violencia acoso o discriminación en la Cámara de Diputados qué es lo que pasa qué tiene que ser alguien que sufre o percibe que está presenciando un acto de este tipo estamos hablando sobre parlamentos sensibles al género en apuntes parlamentarios tenemos como invitadas a Lorena Vásquez y a Yuriria García vamos un corte y regresamos regresamos a apuntes parlamentarios en Radio Congreso tenemos como invitadas a Yuriria García titular de la unidad de género de la Cámara de Diputados y a Lorena Vásquez investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República platicábamos que la vida parlamentaria no es nada más que haya mujeres los parlamentos sensibles al género no es nada más que haya mujeres en las cámaras del Congreso sino que su presencia transforme la vida parlamentaria las legislaturas contemporáneas son multidimensionales es decir no solo hacen leyes hacen mucho más que eso las leyes son una cosa muy importante pero no solo hacen leyes y uno esperaría que las legislaturas como ya lo ha platicado la doctora Lorena Vásquez pues bueno si cambie la forma en que se hacen las leyes cambien los temas sobre los cuales se legisla pero para que eso sea posible también tienen que tener una infraestructura de apoyo es decir por ejemplo asesoras asesores que sean sensibles a género que tengan centros de investigación donde se haga investigación en donde se puedan conocer datos de las diferencias entre hombres y mujeres o también que haya información sobre las distintas formas de representación y en esto también se ha ido transformando la institución parlamentaria en el caso de México hoy tenemos por ejemplo no solo las tradicionales comisiones antes era una comisión de equidad de género o sea ya se llama comisión para la igualdad de género que no es solo una cuestión solamente nominal sino que tiene que ver con una perspectiva distinta de cómo se debe aproximar al problema de desigualdad que existe en nuestras sociedades contemporáneas sino que también existen centros de investigación Lorena nos ha platicado lo que hacen en el instituto Belisario Domínguez pero también en la Cámara de Diputados existe un centro de estudios para el logro de la igualdad de género tienen también una unidad de género que nos está platicando ahora Yuridia sobre su funcionamiento que más necesitan las y los legisladores para poder seguir avanzando en esta materia de apoyo institucional porque pareciera como que nada más hay que sensibilizar un poco más a los legisladores varones para que todo cambie y sin embargo es más complejo que eso las organizaciones son complejas Así es pues dentro de toda esta perspectiva de institucionalizar de transversalizar la perspectiva de género pues se crearon todos estos organismos como las unidades de género los institutos de investigación que tuvieran perspectiva de género para que dieran material investigaciones datos con esta perspectiva las legisladoras y los legisladores para la toma de decisiones y en este tenor lo que se ha observado es que estos avances que hemos tenido en las últimas décadas en términos de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género pues no son asuntos ya dados es decir están continuamente en riesgo por ejemplo un avance muy importante es el anexo 13 que incluye pues toda la política para la igualdad entre mujeres y hombres para eliminar las discriminaciones para eliminar las violencias con presupuesto asignado presupuesto programado y pues lo que hemos visto es que hay retrocesos en estas materias y por ejemplo respecto de las unidades de género se les ha bajado el presupuesto que se les asignaba anteriormente a estas unidades y pues aquí vemos uno de los desafíos más importantes que pese a tener legislaturas paritarias pues todavía hay estas políticas donde había un avance muy importante en los últimos años pues siguen siendo sensibles ya que hemos usado esta palabra a lo largo del programa a estas coyunturas políticas y a veces a voluntades de actores externos como el poder ejecutivo u otros factores que lo que hacen en los hechos es limitar esta perspectiva de género estos avances o digamos estos programas y políticas que habían avanzado en otro momento en la construcción bueno en la deconstrucción del heteropatriarcado o de esta cultura hostil de la masculinidad que a la cual estamos tan acostumbradas y tan acostumbrados en nuestro país y en muchos países no es no es el único país porque además digo ahora que que pensamos en en que están más a la vista nuestros algunos países árabes por ejemplo pensamos bueno ahí la representación femenina es casi nula y tienen otros obstáculos es decir no es no es un fenómeno exclusivo de nuestro país pero nosotros lo hemos visibilizado de mejor forma en los años recientes en esta deconstrucción de esta cultura hostil de masculinidad también se requieren no sólo decíamos reglas procedimientos sino también acciones concretas para sancionar bueno decíamos prevenir pero también sancionar la violencia contra las mujeres en política en particular a las personas que trabajan en una institución que busca ser un espacio libre de violencia qué es lo que sucede es decir cómo cuál es el proceso cómo se aproxima para atender a este problema porque inevitablemente pues siempre se tiene que pensar que puede tener repercusiones políticas una sanción de este tipo cómo se puede prevenir y cómo se pueden sancionar en estos actos así es en 2021 construimos una oficina para atención de los casos de acoso y hostigamiento sexual y laboral en la Cámara de Diputados esto es muy importante porque realmente estamos dando atención a estos 3, 7 mil trabajadores y trabajadores que ya les he hablado lo que nosotros hacemos es a partir de de la definición de esta oficina es primero las personas llegan a la unidad de género si necesitan hacer algún tipo de denuncia o tienen duda de que si necesitan hacerla o no posteriormente lo que nosotros hacemos es una pequeña entrevista revisamos que si no necesita atención médica o psicológica inmediata eso es muy importante porque la gente necesitamos que se sienta en confianza a partir de eso también pedimos que tengan su declaración ya si van a denunciar y si ya no tienen dudas sobre esto les pedimos que tengan ya su declaración hecha para no revictimizarlas entonces cuando ya llegan con nosotros ya realmente el proceso va avanzado para ellas para estas personas que vienen a hacer las denuncias para que realmente ellas con calma y tranquilidad puedan hacer esta declaración sobre lo que están viviendo o lo que les pasó anteriormente y posteriormente ya esto cuando completamos todo un formatos y demás los hablamos con la Contraloría Interna que es quien realmente juzga estos procesos e investiga los procesos esto es muy importante la unidad da un acompañamiento durante todo el proceso y no suelta a la persona denunciante y esto es muy importante porque realmente esto no sucedía esto llegaban quizá anteriormente a la Contraloría Interna hacían la denuncia y pues muchas veces ahí se quedaba el proceso en esto que tú comentabas justo doctores realmente el acompañamiento que da la unidad de género ayuda a que la gente vaya teniendo confianza pero sobre todo a que la gente conozca de su proceso y se sienta acompañada en todo esto la gente puede denunciar ya sea penalmente o administrativamente que es lo que se hace en la Contraloría si fuera penalmente la Dirección General de Asuntos Jurídicos los acompaña al Ministerio Público para hacer su denuncia y les pone un abogado de oficio para poder dar seguimiento en este proceso y en el ámbito administrativo la Contraloría es la que va llevando toda esta investigación ha sido muy importante el trabajo que ha hecho la Unidad de Género aquí porque anteriormente una Contraloría no veía las cosas con perspectiva de género hoy en día lo que hemos tratado de hacer es justo que ellos tengan todos los elementos y todo el paraguas normativo por así decirlo tanto de México como internacional porque para que no se queden solo con una normatividad que rige a los funcionarios públicos que es lo que normalmente hacíamos solo utilizaba la Contraloría la ley para responsabilidades de los servidores públicos la cual además está coja por así decirlo porque no no ve ni el tema de discriminación ni de violencia ni demás sino realmente estas conductas no están tipificadas en esta ley y para eso tenemos otras normas la ley universal de los derechos humanos la CEDAO la ley de hombres y mujeres dentro de México hay muchos elementos que hay que enseñar a todos los abogados dentro de las Contralorías internas que les dan elementos para juzgar realmente con perspectiva de género y eso es un trabajo que ha hecho mucho la Cámara de Diputados con el INMujeres hemos trabajado con la función pública para que todas las unidades de género también apoyen a sus Contralorías y estas Contralorías también tengan esta todos estos elementos para juzgar con perspectiva de género y bueno posteriormente ya que está todo el proceso pues muchas veces se puede decidir dentro de la propia Contraloría pero a veces ya son conductas que no son graves cuando ya son graves tienen que ir al Tribunal Administrativo para que tenga una resolución y bueno ahí es donde se da fin digamos al proceso se los digo de manera muy rápida pero son procesos muy largos para llevar claro que tendremos que avanzar también en una mayor eficacia para la resolución de estos problemas pero quizá otro un reto adicional es por supuesto que hay estos procedimientos de sanción pero quizá también de sensibilización y de prevención es decir a veces en este proceso de construcción de lo que se denomina el heteropatriarcado pues existe o existimos muchísimas personas que de repente nos sorprendemos de actos que realizábamos antes de tener conciencia de este tipo de problemas pero que solamente sensibilizándonos solamente capacitándonos permanentemente sobre estos problemas podríamos hacer conciencia de los efectos que tiene en la vida cotidiana de las personas acciones como la denigración a las personas por su apariencia física o por sus distintas condiciones etcétera entonces ¿qué tipo de acciones tiene que ver la platicábamos con Lorena por ejemplo incorporar perspectiva de género en la investigación es decir que si tienes que hacer una investigación sobre cualquier tema que te encarguen en el Belicero Domínguez pues también le incorpores datos sobre género ¿no? es decir en esos en ese si es un estudio comparado de distintos países incorporar el dato o en el proceso legislativo un un checklist o una una revisión no sólo de la técnica legislativa no sólo de del documento de un dictamen o de una iniciativa sino que esa sea revisada también con perspectiva de género y también internamente ¿qué acciones de prevención? es decir quienes se integran a trabajar a la Cámara de Diputados ¿cómo son sujetos de exposición a este tipo de actividades de sensibilización? pues realmente lo que nosotros a partir del diagnóstico que realizamos nos dimos cuenta de las necesidades que tienen cada una de las áreas dentro de la Cámara que esto es muy importante para mí no me gusta capacitar por capacitar la verdad es que te acabas dando cuenta que cuando una persona toma por obligación un tema o porque pues no le quedó de otra más que decir híjole bueno voy al curso de género hay rechazo y además no hay una sensibilización real de todos los conceptos nos dimos cuenta que hay mucho desconocimiento de los temas o sea ni siquiera pueden tener el concepto de género y de sexo claro en muchas ocasiones así de burdo pareciera pero es la realidad entonces lo que nosotros hacemos es a partir de este diagnóstico ver qué áreas son las que necesitan mucho más de esta sensibilización por ejemplo les voy a poner un ejemplo tenemos el área de apoyo parlamentario si fuera necesario que en apoyo parlamentario porque ha tenido pues difere en la una perdón y me freno un poquito pero en la cámara de diputados la gente administrativa lleva muchos años muchas veces 20 o 30 años uno no no lo pensaría porque en el gobierno federal muchas veces no sucede así y en la cámara de diputados si sucede así entonces existen muchas muchas conductas que las personas servidoras públicas llevan ya continuamente realizando durante muchos años inercias institucionales que muchas veces pues en verdad afectan al de al lado no necesariamente fue hombre o mujer o mujer y mujer son personas que realmente están siendo violentadas por el simple hecho de trabajar en el día a día ¿no? entonces este diagnóstico eso es lo que nos arrojó por primera instancia y entonces vemos en qué áreas por ejemplo necesitas mucha más atención una de ellas podría ser apoyo parlamentario resguardo y seguridad por ejemplo que son la primera cara que da a la ciudadanía son los que reciben a las personas a todos funcionarios y ciudadanos a la cámara de diputados entonces vas viendo este proceso de sensibilización pero que tienes que hacer muy personalizado más allá de la propia capacitación si hoy en día ya desarrollamos un curso para todas las personas que ingresan dentro de la cámara con perspectiva de género todos los conceptos ya los tenemos eso lo hicimos de la mano del área de recursos humanos y de capacitación y entonces con eso ya estamos por lo menos asegurando de que realmente las personas que entran a la cámara van a tener los conceptos básicos de género y ya con esto nosotros podemos sentarnos realmente a desarrollar cursos y talleres específicos para cada una de las áreas por ejemplo hay ahora una nueva forma que es muy importante a destacar y es que no nada más pensemos en las personas víctimas sino también quien está haciendo un acto de violencia ¿por qué? porque estas personas normalmente en las instituciones lo que pasaba es bueno hoy lo corremos y no sabemos qué va a pasar no esas personas normalmente se van a otra institución y vuelven a generar lo mismo y van a otra institución porque van generando estos actos de violencia constantemente ¿por qué no nos frenamos también y pensamos en qué estamos haciendo mal como sociedad al respecto? y nos frenamos y pensamos también en ellos no decir que estamos poniendo a la víctima de lado al contrario sino necesitamos hacer procesos restaurativos que realmente el área en donde está siendo afectada por algún tema de violencia se reestructure por completo esto quiere decir que no es un jefe y el trabajador o trabajadora sino toda el área es la que se afecta entonces lo que nosotros estamos haciendo es dependiendo lo que necesiten ah bueno pues hostigamiento laboral en este caso que el hostigamiento laboral es realmente de jefe a contralajador ¿no? entonces ahí vemos qué necesitas mejorar conductas liderazgo comunicación asertiva más allá del género y cuando vemos que necesitan todavía más género le vamos metiendo perspectiva de género a cada uno de estos talleres o cursos dependiendo talleres porque los hacemos más vivenciales que la gente realmente se sensibilice de lo que está haciendo muchas veces te pones de frente a una persona y ah chihuahua yo hacía eso pues sí si hacías eso ¿no? o generamos algo muy interesante a partir yo estudié un curso de storytelling recientemente y creo que también estamos tenemos que aprender a contar la forma de otras formas ¿no? ser más sensibles y más empáticos a las cosas y construimos una nueva historia que ya luego les platicaremos porque está en proceso sobre Bernardo y María que son funcionarios públicos de la Cámara de Diputados y cómo viven su día a día dentro de la Cámara de Diputados y ahí es donde le enseñamos a la gente a ver lee esta historia tú te sientes identificado con Bernardo o te sientes identificada con María pues es una persona con discapacidad que aparte pues llegó siendo servicio social ¿no? o sea construyes realmente entornos a partir de la empatía con las personas que eso es lo más importante totalmente y creo que al final todos tendríamos que sentirnos identificadas identificados en estas historias porque pues nos ha tocado vivir este proceso de transformación de nuestra sociedad y en lugar de negarla o de ocultarla hay que visibilizar esta realidad que tenemos enfrente para poder transformarla Lorena Vázquez investigadora del Instituto Bilisario Domínguez ¿cuáles son los principales retos para la igualdad de género en la actualidad en el Congreso Mexicano? Bueno uno de los principales retos es una agenda para la igualdad que sigue pendiente como por ejemplo la legislación del aborto el tema de cuidados el sistema nacional de cuidados hemos tenido avances al respecto me gustaría por ejemplo mencionar un ejemplo que tiene que ver con una transformación legislativa para que la ley del trabajo garantizara guarderías para hombres y para mujeres no solamente para mujeres trabajadoras sino también para hombres entonces eso es perspectiva de género en las leyes ver que hay cambios que se pueden hacer que inciden en esa igualdad entre mujeres y hombres también en el espacio privado entonces esta creación del sistema nacional de cuidados es una agenda todavía pendiente pues por supuesto el tema de violencias contra las mujeres que la realidad nos dice que siguen incrementando las cifras en pues las violencias contra las mujeres feminicidios violencia sexual y otros tipos de violencia entonces este es un desafío para todas las instituciones del Estado mexicano y el legislativo pues no es la excepción entonces sería pues otro de los ámbitos donde me parece que todavía hay mucho que hacer en el poder legislativo Doctora Lorena Vázquez Correa Investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República muchísimas gracias por estar con nosotros ¿en dónde pueden localizarte? seguirte en tus redes sociales es Lorena Vasco en Twitter y bueno en el Senado de la República en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República ahí en el repositorio del Instituto Belisario Domínguez pueden encontrar todas las investigaciones que publica el Instituto para distintos temas no solo son temas propiamente legislativos hay temas de todo tipo Yuriria García titular de la Unidad de Género a la Cámara de Diputados vaya tarea que te toca que es asegurar la institucionalización de la perspectiva de género en la cultura organizacional organizacional de la Cámara de Diputados muchísimas gracias por haber estado con nosotros ¿cómo pueden contactar a la Unidad de Género de la Cámara de Diputados? ¿cómo pueden seguirte? El correo es unidad.género arroba diputados punto com punto mx punto gop punto gop ya me estoy equivocando punto gop punto mx y pues bueno dentro de la Cámara de Diputados ahí nos pueden encontrar muchísimas gracias doctor y aquí estamos para lo que necesites muchísimas gracias muchísimas gracias a usted que nos escuchó y le esperamos en una próxima emisión de Apuntes Parlamentarios muchísimas gracias en la producción Liliana Hernández Lulú Ruiz en la operación a Ricardo Ríos asistentes Karen Garduño Rodolfo Urbina y en el servicio social Camila Altamiriano muchísimas gracias por habernos acompañado Apuntes Parlamentarios en Radio Congreso